Jefe de bloque hizo la presentación, está hablando de la oposición y bueno, esperando concretar esta ley, la más importante que vamos a tratar este año y darle al Poder Ejecutivo las herramientas para poder trabajar el próximo año. En realidad lo que importa acá es que podamos sacar una ley que le sirva al Ejecutivo, que la oposición esté conforme más allá de algunos reclamos que está haciendo en estos momentos, pero que la van a aprobar a la ley en general y esto es positivo en un momento donde tenemos que tratar de estar todos juntos, de pelear en un momento económico difícil de la provincia, de la nación y tratar de que lleguemos a la fiesta lo mejor posible y que podamos el año que viene mejorar las condiciones económicas del país para que de esa forma mejore la de la provincia y que podamos ejecutar este presupuesto que va a ser en beneficio y en favor de todos los entrerrianos. ¿Contempla los aumentos de los trabajadores estatales? Sí, tenemos contemplados los aumentos, lo que pasa que por ahí estamos con lo que ha dicho el gobierno nacional del 17%, un 20% de inflación. Nosotros consideramos que por ahí va a ser exiguo ese monto, pero bueno, nosotros vamos a manejarnos de acuerdo a esos lineamientos y esperemos que podamos llegar de la mejor manera a todos los trabajadores de la provincia para que puedan tener un mejor año que este. ¿Tenemos la cantidad en dinero? 77.000 millones y algo que veamos cómo va a terminar esto, pero creo que va a ser esa la aprobación. ¡Gracias!